Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Aeropuerto de Comalapa, El Salvador Bueno, ya estoy en El Salvador y llegué enterito, como me dijo Chávez Abarca. ¡Hey, Cruz León! ¡Espera ahí! Al reconocer la voz de quien lo llama, Ernesto Cruz León se vuelve como movido por un resorte ¿Chávez Abarca? Efectivamente. El también llamado Pansún lo recibe con una sonrisa en los labios Lo hice, Abarca. Lo hice Lo sé, lo sé. Hasta aquí llegó el ruido de las piedras que trajo la crecida del río ¿Y entonces? Nada. Te ganaste limpiamente el dinero. Vamos a un lugar adecuado para pagarte ¿Un lugar? Claro. No pensarás que te voy a dar 30.000 colones prometidos aquí, en medio de la calle Además, debemos hablar. Tengo buenos planes para ti, Cruz León Pues... ¿Vamos entonces? Bien. Ahí tengo el carro esperando Ven Tuviste mucha suerte en encontrarme, ¿sabes? Mucha suerte Te traes aquí porque este lugar es seguro, Cruz León En esta cafetería no hay oídos indiscretos ¿Sabes? Realmente pensé que la noticia no había llegado hasta aquí, Abarca La noticia sonó en muchas partes No solo aquí, en Miami Es posible que sepas más que yo sobre eso Mira, puse las bombas Y desaparecí de allí Luego me pasé el día deambulando por allí Y después arranqué para acá No sé los estragos que hicieron las bombas Bueno Por si esto te tranquiliza Debes saber que ninguna bomba mató a nadie Dios mío ¿Cuánto me alegra saber eso? Eso era lo más que me preocupaba Déjame decirte una cosa, chico No debes coger mucha lucha con eso Si alguien muere Es porque está en el lugar equivocado y a la hora equivocada Si alguien muere no habrá sido porque tú quisiste Pero bueno Cuéntame más sobre los estragos que hicieron las bombas ¿Sabes algo más? Claro que sé Según la prensa Los daños en el Capri fueron materiales Ascendieron a unos 50 mil dólares Oye ¿Te imaginas el trabajo que le cuesta al gobierno cubano y su gente? Reunir esa cifra a base de turistas ¿Y en el Nacional? ¿Qué pasó a Barca? Bueno, allí la cosa fue mayor La carga de C4 desaminó pedazos de cristal por todo el lobby central Y causó heridas a una cocinera cubana Y a tres turistas extranjeros que salían del elevador en el momento de la explosión Un jamaicano y un mexicano sufrieron heridas leves Y la chilena María Angélica Pinochet fue herida en una pierna Pero, ¿te sabes hasta los nombres? Claro Oye, ¿te imaginas las veces que leí esa noticia? Barca, desde tu punto de vista ¿Cómo crees que salió todo? No, no Para mí la misión fue completada con éxito El objetivo era ese precisamente Aterrorizar a los turistas extranjeros Quiero decirte que los amigos de Miami están muy contentos con tu trabajo en Cuba También me dijiste que deseabas hablar conmigo ¿Sobre qué? Por ahora solo quiero preguntarte algo ¿Estarías dispuesto a volver a Cuba para hacer algo parecido? Sí Ahora te digo como me dijiste un día Puse las bombas y regresé enterito Y el dinero me hace falta Menos de tres semanas después del regreso de Cruz León a El Salvador El flujo de turistas hacia Cuba entraba en una decadencia progresiva Al finalizar las vacaciones del mes de julio Miles de extranjeros abandonaban los hoteles e instalaciones de la capital Así como los balnearios distribuidos a todo lo largo del extenso litoral El amanecer del día 5 de agosto de 1997 Despierta a Olga Salanueva con las suaves palmadas que le da su esposo René en el rostro René, ¿qué pasa? Vístete lo más rápido posible y vamos a tomar el auto Tengo algo muy importante que decirte Te traje a este parque, Olga, porque ni el auto me parece ya seguro para hablar sobre esas cosas ¿Qué problemas hay? Las explosiones en los hoteles cubanos continúan, Olga ¿Qué? Sí Ayer hubo otra explosión en el Meliaco Iba La bomba explotó a eso de las 7 y 30 de la mañana Según la prensa Los especialistas cubanos determinaron que pusieron el artefacto debajo de un sofá de 5 plazas La onda expansiva lanzó el mueble contra el techo Abrió un hueco en la pared donde estaba colocada Diseminó los pedazos de vidrio en todas direcciones Y dejó en estado de pánico a los turistas Ay, René, ¿y hubo heridos? Milagrosamente no No hubo daño humano, pero sí material Además, tan pronto la noticia de la explosión esa fue conocida por la prensa internacional Decenas de operadoras turísticas de varios países Se comunicaron con Sol Meliá para cancelar los paquetes de viajes hacia Cuba ¿Te imaginas el daño que le hará esto a nuestro país? El turismo es ahora la principal fuente de ingresos de divisas Malditos terroristas Lo peor es que van a salirse con la suya si no damos pronto con la mano que está detrás de todo esto Deben ser Orlando Bosch o Luis Posada Carriles ese Ellos odian demasiado a la revolución cubana Sí, no dudamos que esos terroristas confesos deben estar en esto Pero hay razones sobradas para pensar que sus tentáculos se han extendido fuera de los Estados Unidos ¿Qué quieres decir? Puede ser que quienes estén poniendo esas bombas sean latinoamericanos, Olga Y vamos a hacer todo lo posible por dar con quienes lo hacen Actuaron como Cruz Jorge Luis Osorio Y vamos a hacer todo lo posible por dar con la suya si no damos pronto con la suya Últimos soldados de la guerra fría Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas Más vào ese local nube y no nos va a necesar todo esto Te realmente lo hacen Más vargo Dilegu Judah Son unos Me si te lo hacen G architects C acabar Dec month Cader Un ход Si Son Son Lo Gracias. 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 Gracias.